Hoy, para establecer el foco en la cuestión de la entrega de los F-16 a Ucrania, vamos a comenzar con el análisis de la cumbre del G7 llevada a cabo este pasado fin de semana entre el viernes, ¿qué fecha el viernes pasado? 19 y el domingo 21, lo contextualizo muy rápidamente, el G7 representa una institución global formada por los considerados siete países más desarrollados económicamente del mundo, en estas reuniones llevadas a cabo una vez al año participan tanto los miembros plenos del G7 como países invitados. ¿Quiénes son los miembros del G7? Los recuerdo muy rápidamente, bueno, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, en este caso el anfitrión en la ciudad de Hiroshima, ciudad célebremente o tristemente célebre por la bomba nuclear explotada, lanzada allí durante la Segunda Guerra Mundial. Japón, Reino Unido, Estados Unidos y participa también la Unión Europea como parte de este G7 de alguna manera ampliado. Bueno, ¿quiénes representan a estos países? Sus presidentes, Trudeau, Macron, Scholz, Meloni, Kishida, el primer ministro de Japón, Junak, Richie Junak, Joe Biden y por la Unión Europea participan, nuestra queridísima Úrsula von der Leyen y Charles Michel, la otra cabeza de la Unión Europea, quienes acompañaron como países invitados. Bueno, en esta oportunidad muchísimos países y algunos muy relevantes, muy relevantes para el desarrollo de esta cumbre y de las decisiones tomadas allí. Ahora vamos a presentar, en un ratito vamos a presentar uno, dos o tres videos respecto a esto. Solo quiero recordar que además de estos países participó Lula da Silva de Brasil, como así también Modi de Modi, Narendra Modi de India y Volodymyr Zelensky de Ucrania, entre varios otros líderes invitados, Corea del Sur, Vietnam, Australia, Indonesia, bueno, algunos otros países invitados, pero ellos los tres, los tres más importantes. Y de alguna manera esta cumbre del G7 en Hiroshima, en Japón, representa la expresión más clara de que cualquier acontecimiento aislado de la política internacional en el presente, o la guerra en Ucrania, o la disputa entre China y Taiwán, o elementos más específicos como la entrega o no de los casas F-16, o las maniobras de China, maniobras militares o los ejercicios militares de China en el estrecho de Taiwán, o un encuentro entre dos líderes, o la declaración de Lula, cualquier elemento actual, cualquier acontecimiento actual aparece en el contexto de un reordenamiento del orden político y económico a escala global, presenciamos la desaparición, o no, presenciamos la crisis del viejo orden mundial, y en el presente aparecen las disputas de, las disputas en torno a el surgimiento de un nuevo orden mundial. Con esto machacamos aquí muchísimo durante los últimos dos años, antes de que comenzara la guerra, porque ahora, antes de que comenzara la escalada entre China y Taiwán, ahora todo el mundo vocifera, ¡ah! el nuevo orden mundial, bueno, nosotros esto lo presentábamos acá dos años atrás, antes de que comenzara una aceleración de los acontecimientos ligados a este conflicto, de que presenciáramos una escalada en todo esto, pero, no obstante ello, ese el contexto. Y la cumbre del G7 en Hiroshima representa la expresión más acabada de que todo hecho, y esta cumbre en particular aparece en ese conflicto y presenta relaciones con este cambio, este cambio de un viejo orden mundial hacia un nuevo orden mundial, las luchas en torno a ese cambio, y la eventual posibilidad de una guerra global entre las grandes potencias. Recordemos que, históricamente, todos los cambios de un viejo orden mundial a un nuevo orden mundial, los cambios de orden a lo largo de la historia, no todos, pero en la gran mayoría, aparecieron, mediados por grandes guerras mundiales. Eso está determinando la humanidad, y eso apareció en esta cumbre más evidente que nunca. ¿Y por qué apareció tan evidentemente en esta cumbre? Porque las dos cuestiones ligadas a este cambio de orden, la guerra en Ucrania y la tensión entre China y Taiwán, de alguna manera aparecieron suxtapuestas en esta cumbre. Las dos estuvieron presentes como partes de lo mismo. Es el mensaje. Todo esto, Ucrania, Taiwán o Nagorno-Karabaj, todo representa parte de lo mismo, de la lucha en torno al reordenamiento del mundo, en torno a esta transición de un viejo orden mundial en decadencia hacia un nuevo orden mundial en ciernes. ¿Por qué? ¿Por qué esta reflexión? Bueno, en primer lugar porque la cumbre generó, interesantemente, dos declaraciones. Dos declaraciones. La más difundida por la prensa occidental, la declaración relativa al apoyo de los países del G7 a Ucrania en la guerra con Rusia. Una declaración bastante larga, pero con la misma perorata de siempre, de vamos a acompañar a Ucrania todo el tiempo necesario en su guerra contra el invasor ruso, demás. Bueno, también aparecieron algunos anuncios velados respecto al envío de más armas. Pero, por otro lado, a su vez, la cumbre presentó una declaración por separado relativa a la economía en la cual los países del G7 establecen el foco en la coerción económica y en los peligros de la economía en abierta referencia a China y a la disputa de Estados Unidos con China, con Europa como furgón de cola de los Estados Unidos. Sin la mención explícita de China, pero con referencias clarísimas. El documento aparece acá cargado ya para presentarlo, pero antes de presentar y de realizar un análisis de algunas de estas cuestiones del documento, quiero comenzar con una pequeña introducción relativa a la cumbre y a lo sucedido en la cumbre para que comencemos con una especie de primera acercamiento hacia todo esto. El G7 promete más apoyo militar y diplomático a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky obtuvo el domingo nuevos compromisos de dirigentes de las principales economías del mundo durante una cumbre realizada en la ciudad japonesa de Hiroshima a la que fue invitado. Todos, amigotes, esta es la denominada foto de familia. Recordemos el periplo de Zelensky desde el inicio de su gira mundial por Europa en primer lugar. Nosotros aquí con Fernando Moragón presentamos la visita de Zelensky a Alemania el domingo anterior al último, el domingo 14. Perdón, después de ahí realizó una escala en Londres, posteriormente realizó una escala en Francia recogiendo apoyos y promesas de envío de armas, asistencia financiera. Después de ahí, si no recuerdo mal, próxima escala a el Vaticano y a partir de ahí comenzó un juego de dimes y diretes respecto a la eventual participación de Zelensky en esta cumbre. Primero establecieron que Siki iba a participar, después rechazaron la participación, sus voceros y finalmente sí, por sorpresa, entre comillas, apareció en Japón, en Hiroshima, proveniente de un vuelo partido de Francia con escala en Arabia Saudita, donde también realizó un encuentro con las autoridades de Arabia Saudita hasta su llegada aquí a la cumbre. Una cumbre, como yo la caracterizaba el otro día, bastante devaluada, primero por la presencia fugaz de Biden, quien rápidamente abandonó la cumbre para comenzar su, bueno, para inmediatamente realizar el viaje de vuelta a los Estados Unidos para determinar la cuestión del techo de deuda en negociación desde hace varios días, con muchísima tensión entre Biden y el jefe de la oposición republicana. Bueno, este es el periplo y finalmente esto, la llegada a Hiroshima y esta declaración de apoyo y algunos anuncios. Al invitar al presidente Zelensky a Japón, demostramos la solidaridad inquebrantable del G7 con Ucrania. Y el G7 reafirmó la importancia del orden internacional libre y abierto basado en el Estado de Derecho. Y compartimos un fuerte mensaje con el mundo de nuestra renovada determinación de defender esto. Bueno, sobre esto del orden mundial basado en reglas y el Estado de Derecho, bueno, aquí ya esto lo presentamos en infinidad de oportunidades. Las reglas para los países del norte global aparecen únicamente cuando las desobedecen otros países. Ellos sí pueden desobedecerlas permanentemente y hay ningún problema. Pero bueno, no vamos a machacar más con esto porque ya lo presentamos mil veces. La presencia de Zelensky en Hiroshima colocó la invasión rusa de Ucrania en el centro de los debates del G7, eclipsando otras temáticas como las relaciones de los aliados con China. La imagen del G7 y nuestros socios de pie, hombro con hombro con el presidente Zelensky, envía un poderoso mensaje sobre la unidad y determinación de los aliados del G7. Realizo una nueva pausa aquí. Esto de que la llegada de Zelensky determinó un cambio en la temática en realidad representa una visión sesgada del asunto. En la cumbre aparecieron por igual ambos temas, Ucrania y China. Y aquí, recuerdo una vez más, esto aparece como, de alguna manera, la prueba de la relación entre todos estos temas en el contexto de la transición hacia un nuevo orden mundial. Pero, ¿por qué esta aclaración? La prensa occidental sí estableció el foco casi exclusivamente en el tema de Ucrania. La segunda declaración, la declaración económica, prácticamente no apareció en ningún lado y las consecuencias de esas declaraciones, de esa declaración, algunas de ellas del día de hoy, básicamente el rechazo de China respecto a muchas de las cuestiones incluidas en ese documento, prácticamente no aparecieron en ningún lado. Pero los dos temas estuvieron presentes en la cumbre. Apoyaremos a Ucrania todo el tiempo que sea necesario porque su seguridad es nuestra seguridad. Es el mensaje de uno de los documentos respecto a uno de los temas. Vamos a acompañar a Ucrania hasta el fin de los tiempos. El domingo, Zelensky se reunió con el presidente estadounidense Joe Biden, quien prometió nuevos envíos de armas por valor de unos 375 millones de dólares. En sus entrevistas sucesivas, Zelensky trató de reunir apoyos para un plan de paz de 10 puntos centrado en exigir a Rusia su retirada del territorio ucraniano. Conversó con el primer ministro. Sobre la reunión entre Biden y Zelensky por separado, vamos a presentar en un ratito un video con una joya espectacular ahí adentro, uno de esos momentos álgidos, impagables de la política internacional. Realizó reuniones después en paralelo con varios líderes, no solo con Biden. Aquí una vez más el foco de esto, en este caso la prensa española, solamente en esto, prácticamente nada en lo de China. El presidente brasileño Lula da Silva no realizó una reunión, por alguna razón, el video parece cortado en el final, el presidente brasileño Lula da Silva no realizó una reunión personal con Zelensky, muy probablemente Brasil haya rechazado el pedido de Ucrania respecto a una bilateral, como la llaman, a una reunión bilateral. Bueno, ahí aparece un poco entrecortado el final, pero ahí básicamente arredondeaba el mensaje. Lula no participó en una reunión bilateral, no realizó reuniones bilaterales, sí, muchos de los otros presidentes, incluso los invitados, como Narendra Modi, pero respecto a Modi debemos recordar que aparecía en agenda una escala de Biden en Nueva Delhi para un encuentro con Modi y con otros líderes del AUKUS y finalmente Biden abandonó ese plan, supuestamente por la cuestión de la negociación del techo de deuda, pero muy probablemente hayan aparecido por ahí hayan aparecido por ahí tensiones. Los estadounidenses querían, bueno, los estadounidenses, Reino Unido, Australia, la OTAN quería generar a partir de ese encuentro un acercamiento con India, recuerden el rol estratégico de India en este momento, como fiel de la balanza, como intermediario entre Rusia y la OTAN de alguna manera y como considerado Rusia aparece en Occidente como un aliado, perdón, India aparece como un aliado de Rusia simplemente porque realiza la compra de una buena parte del petróleo y del gas ruso, aunque los indios responden con toda razón, nosotros simplemente aquí realizamos un negocio y no acompañamos a ninguna de las partes y llamamos a la paz lo mismo que la mayoría de los países del mundo, bueno, eso solo determina que Occidente te conceptualice como un aliado de Rusia. Los líderes occidentales tampoco tontos, entonces conscientes de ese rol intermediario, intermedio de India, querían en esta reunión de alguna manera reposicionar a India del lado de acá, del lado de la OTAN en contra de Rusia y finalmente por el supuesto apremio, el supuesto apuro de Biden, no fue realizada esa reunión en Nueva Delhi, muy posiblemente hayan aparecido tensiones en el medio y la propia India ya ha determinado la cancelación de este evento. En una de estas reuniones bilaterales en la cumbre del G7, presenciamos una de las situaciones más, una de las joyitas, por llamarlo de alguna manera, de esta cumbre, debería aparecer cargada por aquí, lamentablemente desapareció de aquí, así que voy a realizar la carga ya mismo de ese video. Video en el cual aparecen Biden y Zelensky en su reunión bilateral y en el medio de esa reunión y de los agradecimientos y las palabras lisonjeras de un lado y del otro, de repente aparece una pregunta de un periodista. Señor Zelensky, ¿Rusia conquistó Bakhmut? ¿Por qué? Porque en estos últimos días, en esta semana, en estos siete días desde aquí para atrás, desde el día de hoy hacia atrás, en estos siete días, además de todos estos eventos políticos, apareció un hecho político por excelencia con el anuncio, primero de Wagner y después de Rusia, de la toma de Bakhmut. Y en ese momento preciso, Zelensky aparecía en la bilateral con Biden nada más y nada menos. Lo vamos a presentar, vamos a realizar una breve traducción de esto. Ahí el encuentro bilateral. Música de fondo emotiva. Abrazo. Biden siempre un poco perdido. Los saludos, la música ahí, como, ¿no? El señor de los anillos, ¿no? Medio, como de fondo, así una cosa emotiva, épica. Este es el video oficial de la transmisión del G7, Blinken por ahí, Sullivan también por ahí, bueno, toda la plana mayor de las relaciones exteriores de Estados Unidos. Y ahora comienza la... Bueno, Mr. President, it's good to be here with you and your colleagues and your colleagues and your colleagues with the trip to Japan and your great people of Ukraine. El valiente pueblo de Ucrania, el valiente presidente, no recuerdo si realizó un anuncio entre tantos envíos de fondos y de armas van realizando anuncios de nuevas ayudas permanentemente. A veces, sencillamente para la ocasión, rememoran un anuncio ya hecho hace algún tiempo. Esto... Ah, sí, algo más o menos interesante esto dicho aquí, el anuncio de... No, no, ¿cómo que no? Muy importante, perdón. Dos cosas dichas aquí, perdón, no lo recordaba. Recordaba esto, dicho en otro lugar, pero no. Dos declaraciones importantes de Biden en este momento. Por un lado, y ya de a poquito va apareciendo la cuestión de los casas F-16. Por un lado, el anuncio de... el adoctrinamiento del entrenamiento de pilotos ucranianos en el uso de casas F-16. Eso dicho... Por un lado, en esta... en esta reunión y en segundo, en segundo lugar, esto, el anuncio de nuevas sanciones a países, a terceros países, esto es lo interesante, a terceros países acusados de... el salteo de, de alguna manera, el... un salteo, una ilusión de las sanciones contra Rusia y qué país aparece en el centro de esas nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos, no a Rusia, sino a terceros países, China. Otra vez, queridos demoledores, queridas demoledoras, Ucrania, China, orden mundial, ¿sí? Todo relacionado con todo y nunca más explícito que en esta cumbre, interesantemente, en el Pacífico, en Japón. Zelensky, como de alguna manera, ¿no? Las dos dimensiones del conflicto de fondo unidas. Zelensky y el conflicto por el Indo-Pacífico, todo unido, el anuncio de, por ahora, el entrenamiento de pilotos en aviones F-16 y el anuncio de las sanciones a terceros países, mayormente impuestas a China, principalmente, sanciones sobre las cuales ya comenzó en Europa la deliberación. Europa delibera sobre el establecimiento, sobre la imposición de estas mismas sanciones, sin la mención de China, pero sí con todo armado, todo encaminado a la sanción, al establecimiento de sanciones a estas, a sanciones a China, principalmente. Muchas gracias a El Arte de la Moto, nuevo miembro, un saludo y un abrazo, así que, gracias El Arte de la Moto. Hoy no comencé con los saludos habituales, pero van apareciendo acá comentarios de todos lados. En un ratito, si quieren, podemos realizar una pausa y presento algunos de los muchos, de los muchos comentarios. Este, el segundo anuncio de Biden, el arte de la Kekruz, de la Kekruz, de la Kekruz, de la Kekruz, del mundo, los valores de todo el mundo, incluidos de los Estados Unidos. Les cubrimos la espalda junto con el G7, todo en un papelito, ¿no? Pobre el bueno de Biden ya no puede ni siquiera presentar unas ideas sin una ayuda a memorias. La cara de perdido el pobre. Bueno, estas las palabras, los anuncios, el agradecimiento y ahora como siempre, muchas gracias. Nada, nada muy interesante. Quiero presentar el momento en el cual de repente abandonan el guión. Abandonan el guión por la pregunta de una periodista respecto a el anuncio recientemente hecho en ese momento por Prigoshin desde Bajmut. Va a aparecer por acá, no recuerdo exactamente el momento del video, pero gracias por el nuevo paquete, no estaba enterado de los detalles, pero bueno, muchas gracias. Bueno, que este paquete parte de un gran paquete de ayuda, bla, 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 nunca lo olvidaré, muchas gracias. Cuando te encontré, ay, reacciona Biden con una de esas anécdotas, no tan articulares de la política estadounidense, ay, cuando te visité, sonaban las alarmas de los bombardeos y vos no tenías miedo y yo estaba sorprendido de que a vos no te importara, a ti no te importaran las alarmas. Bueno, toda esta pavada sobreactuada, recuerden que Estados Unidos y Rusia, antes de la visita de Biden a Ucrania, obviamente establecieron un acuerdo de que Rusia no realizaría bombardeos, de que Rusia no realizaría ataques durante ese día, el día de la visita de Biden, para no generar un enfrentamiento directo, pero ellos lo presentan acá como una cuestión heroica, bueno. Bueno, gracias, gracias, bla, bla, bla. Y ahora, ahora. Ay, 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 escuchado, otra vez, lo presento de nuevo. Bueno, gracias, gracias, gracias a todos. Gracias, señor presidente, ¿qué les va a hacer estos batmuts en las manos de la Ucrania? Ay, ay, señor presidente, es batmuts en las manos de Rusia. Atención a la cara y a la respuesta de Zelensky. Los rusos dicen que la tomaron. Creo que no. Creo que no. Creo, creo que no. Pero tienes que entender que no ha quedado nada de Bahamut. Es trágico. Todo ha sido destruido. ¿Recuerdan la importancia de Bahamut? Ya comentada aquí en numerosas oportunidades sobre la importancia respecto a el apoyo de Occidente al esfuerzo bélico ucraniano. Recuerden también que en su visita a los Estados Unidos y su comparecencia ante el Congreso, él presentó a Bahamut como el símbolo de la resistencia. Bahamut does not fall. Bahamut no cae. Así su discurso. Y justo en el momento del encuentro con Biden, la pregunta. ¿Y Bahamut? ¿Bahamut en manos rusas? Según los rusos, sí. ¿Y cómo reacciona? Creo que no. Pero reacomoda un poco. No, tartamudea un poco. Pero deben recordar, de alguna manera con una confirmación indirecta, deben recordar que Bahamut aparece destruida. ¿No? Bahamut está solo en nuestros corazones. No hay nada en ese lugar. Entonces, todo destruido y un montón de rusos muertos. Pero a la pregunta concreta respondió, creo que no. Él mismo un poco desorientado, por el mal momento, por la noticia. Nuestros defensores en Bahamut hicieron un gran trabajo fuerte en el pasado y estamos agradecidos. No, como bueno, una salida por la tangente, un escape de la pregunta. Al punto tal que después los voceros ucranianos, incluso algún vocero militar, debió rectificar esto. No, todavía aparecen partes de Bahamut en poder de los ucranianos. Obviamente, él mismo, más tarde, en otra declaración, más tarde, rectificó esto. No, sí, quería decir que en realidad todavía hay por ahí focos de resistencia ucraniana. Bueno, en el momento de la pregunta, este mal trago para Zelensky. Pero bueno, este es el contexto, Zelensky en la cumbre y las dos declaraciones. Por un lado, la de apoyo, más las reuniones bilaterales. El frustrado encuentro en la India entre Modi y Biden. El desaire, evidentemente, de Lula a Zelensky sin el encuentro bilateral. Y la otra cuestión, ocultada, no tratada, ignorada por la prensa occidental, respecto a esto. A la declaración del G7 respecto a la seguridad económica y la resiliencia económica. Básicamente, ¿cuál el contenido de esto? ¿Cuál el contenido de esta declaración? Ni más ni menos que un llamado a abandonar la relación económica con China. Llamado, naturalmente, impuesto por los Estados Unidos, pero de consecuencias trágicas para Europa en el caso de su concreción. Algunas de las, quizás el pasaje más importante de esto, aquí subrayado ahí, resaltado ahí. Donde comienza en amarillo. We express renewed concerns. Bueno, expresamos nuevas preocupaciones sobre las estrategias de usar políticas non-market, políticas fuera del mercado, y prácticas como la persuasión, como los subsidios, como medidas, prácticas distorsivas del libre comercio y intervenciones de empresas estatales. También expresamos nuestra preocupación por toda forma de transferencias de tecnología forzadas, como otras prácticas aún más para generar dependencias estratégicas y vulnerabilidades sistémicas en nuestras economías. Otra vez, expresamos nuestra, estoy realizando la traducción en vivo, por eso la presento un poquito así, la presento de manera un poco trabada, pero bueno, estoy realizando la traducción en vivo, nada tan sencillo. Bueno, presentamos estas, expresamos nuestras dudas renovadas sobre los subsidios industriales perjudiciales, sobre prácticas por fuera del mercado, sobre la intervención distorsiva de empresas estatales, y sobre formas de transferencia de tecnología forzosa, como otras prácticas todas tendientes a generar dependencia estratégica y vulnerabilidad sistémica. Con lo de state-owned enterprises, ya más claro, imposible. Están realizando una denuncia de las supuestas prácticas de China para generar dependencia estratégica del G7 y vulnerabilidad sistémica en lo económico respecto a China. Bueno, enfatizar las políticas por fuera del mercado y las prácticas debe ser un aspecto integral para aumentar la resistencia económica y la seguridad económica del G7. En consideración del incrementado uso de políticas por fuera del mercado y de prácticas para reforzar las vulnerabilidades, reafirmamos la necesidad de hacer uso efectivo de los medios existientes mientras desarrollamos nuevas medidas apropiadas. Básicamente, más sanciones. Vamos a continuar activamente desarrollando medidas internacionales más fuertes, medidas y normas internacionales más fuertes para responder a las políticas. Non-market policies, varias veces difícil la traducción al español de eso de políticas por fuera del mercado y prácticas distorsivas para crear un... Sí, para distorsionar la competencia y para perjudicar a la Organización Mundial del Comercio en todos estos aspectos. La Organización Mundial del Comercio supuestamente representa el ámbito institucional ligado a la promoción del libre comercio. Bueno, básicamente una acusación a China por acometer una política económica contraria a los intereses del G7. Frente a esto, realiza un llamado a responder con las herramientas ya existentes y generar nuevas. Básicamente, las sanciones existentes y generar nuevas sanciones y nuevas medidas en contra de China, como las anunciadas por el propio Biden, si bien supuestamente contra terceros países direccionadas directamente a China y las sanciones en estudio ya en la Unión Europea. Bueno, esto el fin de semana. Nada más y nada menos. Bastantes cositas este fin de semana, ¿no? ¿Algo escuchado de esto en los medios? Nada. De esto de la dimensión económica, nada, de nada. Solamente los besos y abrazos entre Zelensky, Biden y compañía. Y el apoyo de, el apoyo, el mensaje de apoyo del G7 a Ucrania.